Son calles grises, calles tristes, calles inmises, calles frágiles, calles con chicas fáciles y fanzines que piñen de grises los adoquines donde descansan rufianes y arlequines dueño de un sueño de vías urbanas, cartón en las camas y cartón en el vino y cartón donde descansan sueños por cambiar un destino no es fácil si se tuerce tu camino, lo describo, lo adivino, en sí divino lanzo el pepino sobre ese instrumental, mi flaco aporta el track a golpe de jazz recorro barras de bar, vomito en cada bulevar de la ciudad que me acoge a mi arrico, al pobre, al currela y al demente, luces de la ciudad me inspiran constantemente la misma ciudad que es el colchón del indigente, baladas de jazz, rap en rascacielos de cristal mi rap es el mensaje en un mundo marginal y con él me confieso y profeso calma en el verso a veces digo lo que veo, a veces digo lo que pienso, converso de métricas en busca de la hermosura tu locura empieza donde acaba mi estructura, llega el camión de la basura y entro al portal otra noche más de esta realidad cruda, otra noche más en Almería Fals entra el sol por el atril de mi ventana, en el cuarto de al lado escucho a mi hermana la poli toco de nuevo en mi busca esta semana, situación que merma mi alma, mi calma mi rap al momento enfrentaré a esta mierda sin alma, busca del karma como un torrente helado de agua transalpina, la integridad de mi mente exige disciplina revisando el pasado, hoy, rememoro mi vida más de un traspiés fue la experiencia obtenida, requerida para no venirse abajo cumplir en el trabajo y al final de mes pillar el fajo callejón de la amargura sin ningún imposible atajo y recuerdo el error y resiento del dolor, sensaciones cercanas, peludio del rencor acallando esas voces mantengo mi honor, la fuerza que me queda hoy en día, la búsqueda del amor el día de mañana recordar estos momentos, perdidos borrosos por el paso del tiempo de la crisis pasamos a vips en mis investigios del apocalipsis pesadilla en el mestrit, matanza en silencil, automática hace clic en el corazón del dolido el recuerdo del cariño y el apoyo del amigo, yo solo soy un humanista resentido escribo, vivo, digo, sigo en la vida que es la conciencia de un castigo que mitigo, con largos tragos, largos ratos, haciendo garabatos retratos y relatos del mundo que me toco conocer y no pienso perder haciendo mi testamento a golpe de jazz, recuerdo en fotogramas y al son del compás una tarde en la playa, en la ventana fumaba, se mezclaba el olor a fritanga con el humo del fortuna hecho calada, entré de nuevo, segundo asalto divisaba tu piel cubrió una sábana, dos amantes como dos chiquillos marcas en cuello y promesas de anillo, sería el momento idílico de parar el tiempo en ese cuarto de hotel, los dos por placer besarnos hasta que se desgaste la piel, romances duran menos que momentos buenos momentos malos son el sonido estridente, de la punzada que sientes y en la almohada clavas los dientes, se escapa un te quiero trucos inteligentes del habitual cliente, te hagas ajo en silencio, me cuelo en tu mente te mendigo con mi crema bien caliente, describo el firmamento y tu recostada en mi pecho, disfruto del momento tras trabajo bien hecho y con la sensación del deber cumplido retiro la flecha de cúpido de mi corazón para esta canción decidí mearme en el amor extraño percutiendo a mi chica encima del colchón eyaculación en su coño de otro y con el corazón roto me monto en la moto y retorro bajos barrios hasta el extra radio y me di cuenta, pasan los días del calendario no pretendo vivir solo eternamente pero buscar conyuge parienta compañera si de cuatro otras son puntas me convierte en un demente meterme cuatro gramos y fumarme un golpe de suerte tunear mi corazón para hacerlo más fuerte fumarme un Mei en mi tumba al día de mi muerte voy a comprarme una armadura de samurai para que digan todos, útil si que es guay y con ella esquivar los mazazos del destino chistar a la rubia que se cruza en mi camino la pereza que se vaya... tío, dejadme que cante chacho, tío, que ya quedado de puta madre no cantes más, tío que me gusta el jazz y me gusta el sol y dejadme que cante pero aquella buena mierda que no te tienen así va a ser ya estoy en el micro cuando suena jazzman baby blue en el micro todos quieren jazz, jazzman blues baby morena en el micro yo quiero jazzman blues jazzman blues, jazzman blues baby oh, 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 la almería jazz oh, 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 oh venga tío, ya la quemadera que no, que no venga, vamos a la cama jazzman blues baby jazzman blues